Javi, tú que has estado en tantos restaurantes, ¿el plato más delicioso que has probado en tu vida? La sangría de mi local. De bebidas, sí, no, de comida, hombre, he tomado cosas espectaculares. Una vez estuve en un restaurante, bueno, quiero decir, ¿no? ¿Qué era? Que te ponían la comida y te tenías que sentir como una foca. Entonces, tenías que comértelo, te la ponían como una especie de... así, entonces tenías que comértelo así, comértelo así. Que digo, me harás un descuento, ¿no? Tú, Pepe, ¿cuál sería tu especialidad cocinando si tuvieras un restaurante? ¿Cuál sería tu plato de... el plato de Pepe? Cualquier cosa hecha desnudo con un mandil. Pero lo pondrías en la carta, o sea, este cabrito se ha cocinado... Ha sido cocinado con un cocinero desnudo. Con el culo al aire. Ricardo, ¿qué haces en los buffets libres? ¿Arrámplas? O sea, ¿coges más de lo que te vas a comer? Bueno, desde fuera del restaurante tampoco se llega a casi nada. Quiero decir, yo estoy fuera. Es que no me gusta entrar, de verdad, porque hay una parte ahí de lo que es la hostelería que no me mola, que es la parte esta de que no te dejen fregar. O sea, están todas las cosas en la mesa y de repente se las llevan que te quedan... Os habrá pasado, ¿no? Es como... Porque apetece coger los vasos y limpiarles ahí. Le limpias a lo mejor los pintalabios y tal. Te sientes como si fuera del gobierno eliminando el pasado ahí, ¿sabes? Y me da mucha rabia. Esa gente que va a casa de los amigos, nadie aquí lo hará, ¿no? Que vas allí como para no limpiar luego, ¿sabes? Que vas a casa de los amigos y siempre te preguntan, ¿te ayudo a recoger? No, ¿verdad? Que todos decimos, no, no hace falta. Y nos quedamos cagándonos en nosotros mismos después. ¿Nos pasa eso? Que te quedas solo después y... ¿Para qué le he dicho nada? Vienen aquí de gratis y encima recojo yo todo. ¿Pero esto qué es? A mí me da rabia cuando hacen el amago, tío. Cuando cogen unas cuantas cosas y dicen, al menos te dejamos esto en la cocina. Y dices, no, sigue, joder, sigue. O sea, no hagas solo ese gestito. Quédatelo y limpias. ¿Y el horno? ¿El horno hace un mes que no lo limpio? Métete, métete. Sigue, joder, me lo dicen mucho a mí. Sigue, joder, sigue. ¿Te parece que te va a ver un inspector de buffet? Un inspector de buffet que diga, ¿pero cómo vas a mezclar uvas con huevos fritos, gilipollas? Venga, hombre, no me jodas. Oye, yo lo que he hecho en muchos buffets es estar en mi mesa y a lo mejor girarme y coger una gamba del del lado. ¿Eh, qué haces? Digo, es buffet. O sea, no es nada libre. Libre, libre, libre. Vete, ve ahí por gambas. ¿Cuántas quieres? No es que es mía desde hace un rato nada más. Porque hace un rato no la has cogido tú. Yo no quería ir. Es buffet libre. Ángel, ¿has tenido los restaurantes, suelen ser sitios o bien para cerrar negocios o para romper relaciones? ¿Has tenido alguna experiencia que te esperas al postre, como aquel que dice? Para decirle, hostia, no le voy a dar este cazo en la sopa porque no se va a comer el entrecot. Entonces, ¿has tenido alguna relación que se haya roto o que se haya creado, a lo mejor, en un restaurante? No, creada no. O sea, creadas muchas, pero es por el alcohol. Luego se rompen. Quiero decir, las creas porque bebes y luego inmediatamente las rompes. Lo que sí he hecho ha sido romper en un restaurante, pero antes de pedir. Entonces, he hecho... Yo iba... ¿Pues si te ahorras invitar o qué? No, no lo sé. No sé por qué lo hice. O sea, mi cerebro no quería romper tampoco. Pero estábamos... Sí, sí. Te viste. Estaba todo de puta madre, te lo juro. O sea, fuimos a... Estaba todo, era precioso todo. Era muy bonito. Y ella dijo, ¿y tú quieres tener hijos? Y se me... ¡Fa! La cabeza. De pronto se giró y entramos en una conversación donde antes de que llegara el camarero a ver qué queríamos, le dije, esto no tiene ningún sentido, no vamos a ir a... Porque además aproveché que había gente y pensé, aquí no van a montar escándalo. O sea, me vinieron todas las películas de rupturas. Me vinieron al momento. A lo mejor ella quería hijos para comerlos en ese momento. Ojalá. Pero que hubiera matizado. Pero no, no. Entonces, esa sensación de irte del restaurante antes de pedir y dejar a alguien ahí es... No sé, ella me odia. Pero yo he vivido una experiencia... Sí, sí, rompí en un restaurante. No sé. Javi, ¿qué piensas de las comidas de las bodas? O sea, ya no es un restaurante... Esta pregunta era para Colubi, lo sabemos. Como obligados. Yo es que como defiendo la bota, el bodorrio, lo defiendo, o sea, porque se juntan... Además, si tienes la suerte que son dos, la pareja, que se casan de diferentes clases sociales, uno más rico, otro más pobre, es maravilloso. Se juntan ahí todo el mundo, todo en una camaradería absoluta. Luego mañana pasará otra cosa. De momento estamos aquí, es felicidad. Entonces, la comida no suele ser rica, pero no lo importante. Lo importante es la compañía. Yo siempre digo, vosotros habéis estado presentes, cuando siempre lo digo, digo, esta comida, cuando estoy con vosotros digo, esta está siendo la mejor comida de mi vida por la compañía. Siempre lo digo, por vosotros, por vosotros. Es que lo pones a huevo, claro. Es que... Esta está siendo la mejor comida de la vida por la compañía. Es que eso... En un chino de menú, dicho en un chino de menú. Pepe, ¿has hecho algún simpa en tu vida? Me he ido, pero jugando así como al despiste. O sea, cuando... Solo me movía cuando no me miraba al camarero. Me iba acercando a la puerta. A veces he tardado un par de meses en salir, porque no me he quitado a ojo, pero... Y no se ha dado cuenta nadie, claro. Uy, es como una salamandra. Es una cosa así, ¿no? Ricardo, ¿tienes alguna...? Bueno, tú no pides mesa porque estás fuera, pero ¿tienes alguna predilección cuando pides mesa en los restaurantes? ¿Hay gente que dice, no, la espalda siempre a la pared, como la mafia, por si entra alguien disparando por la puerta que tenga la espalda cubierta? No lo sé. Si puedes ser cerca de los baños, prefiero. Para el olor, ¿no? Siempre te dicen, ¿quieres cerca del baño? Y la gente dice, no, no, no. Yo digo, sí, sí, por favor, venga, venga. Cualquier cosa, menos que estiremos los gracias de después. No sé si sabéis que lo de los gracias se estira un poquito más de lo normal en general, ¿no? Tú dices, tú pides la cuenta, te la traen, ¿no? Les dan las vueltas, no sé qué. Y luego dices, gracias. Y usted dice, no, no, a vosotros. Eso no lo tenemos acotado y yo creo que había que mirarlo. Porque el otro dice, no, no, a vosotros. Y yo, no, a vosotros. Yo he llegado a sobornar a un camarero para coger el teléfono del dueño para llamarle a las 3 de la mañana y decirle, ¡a vosotros! Y digo yo, si estamos tan agradecidos, ¿por qué nos cobramos? Eso es. ¿No sería más bonito que tú dijeras, ¿cuánto es? Y te dicen, ¿cuánto es? ¿Tú has estado a gusto? Pues ya está. Pero lo que dices de estar cerca del baño corres el peligro de que alguien que sale abrochándose a la bargueta te diga que aproveche. Igual se lleva un bocado. Chuparradina. Para ti, Ángel, ¿cuál sería el restaurante perfecto? Uno ilegal, tío. Me gustaría mucho estar comiendo en un sitio donde de pronto podía entrar alguien gritando agua y que la gente recogiera las mesas y se fuera corriendo. Me gustaría mucho. Vivir esa sensación, algo ilegal. Alita de pollo de contrabando, ¿no? Sí, sí. O sea, que alguien entrara y dijera, no sé, eso, o de estos que tienen como chinos jugando detrás. Cosas ilegales. Una tapadera. Una tapadera. Pero sabiéndolo. O sea, ir a comer a un sitio sabiendo que es donde blanquean dinero y que es ilegal y que en cualquier momento puede entrar la policía y matarnos a todos. O sea, vivir una experiencia... Matando a todos. Sí, sí, una experiencia emocionada. Comer con miedo. La policía de Masterchef. Sí, sí. Una cosa chunga. O sea, me gustaría comer... Comer en tensión. O sea, yo empiezo a estar harto de... Oye, esta es tu casa. No. O sea, me gustaría entrar en un sitio y que dijeran, rapidito, ¿eh? Venga, rapidito. O sea, me gustaría algo... Sí, algo así. Algo de comer con miedo, tío. Que te saquen el primero y te saquen el tupper ya directamente. Sí, sí, sí. O sea, de esto que te ponen el primero y es el segundo. Va, te lo vas metiendo en la boca directamente. Eso me... Es algo ilegal. Mirando mucho para todos los lados. Sí, sí. O sea, que me generara tensión. O sea, que el camarero saliera, me pusiera el plato y hiciera... Venga, rápido, rápido, rápido. O sea, una cosa incómoda. Fantástico. Ricardo, ¿para ti cómo sería el restaurante perfecto? A mí me gustaría un restaurante donde se pudieran comer especies en extinción. ¿Ilegal? No, porque te daría mucha alegría cuando te las trajeran porque están en extinción y es como muy raro que estén y a lo mejor les perdonas la vida como en, ¿sabes? En la lista de Schindler. Igual estoy combinando aquí dos cosas raras. Igual estoy combinando... Cuando le dicen ¿puedes perdonar? Pues igual, le traje a Ulis y dijeras Llevaoslo, no lo quiero. En Cero De Movistar Plus De Movistar Plus